Música Decías que vos venís de otro lugar, que no sos de acá de Viedma, como la mayoría de nosotros, Ramiro, yo tampoco somos de Viedma, no vinimos a vivir acá, pero ¿de dónde venís? Yo vengo de Ushuaia. ¿Y por qué tuviste que ir de Ushuaia? O sea, ¿por qué razón o quisiste ir por otra razón? Comentanos un poquito eso. En realidad, bueno, fueron muchas cosas las que nos pasaron allá. Una de esas fue que no teníamos trabajo. Yo tenía trabajo, pero mi marido no. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de venirnos para acá. Nos dijeron que íbamos a tener trabajo, pero bueno, pasó que vinimos para acá y no tuvimos. Entonces empezamos a hacer esto de las tortas fritas y bueno, hasta ahora nos está yendo bien. Estamos trabajando para una persona y bueno, no, pero es muy lindo, me encanta. ¿Conocías anteriormente o la primera vez que venís con... y aparte otra cosa, ¿tenés hijos o no? No, no tengo hijos. Tengo 25 años, igual que mi marido y es la primera vez que vengo. Mi marido no, ya había vivido acá, pero yo es la primera vez que vengo y me encanta, la verdad me gusta mucho. Y esto de las tortas fritas, ¿habitualmente quiénes te compran o te compran vecinos, te compran otras personas en particular? O sea, ¿o ves turistas que vengan a consultar? Bueno, generalmente en la tarde yo vengo a la costa. Ahora en verano que está toda la gente, sí se ven muchos turistas y la verdad que va gente de otros lados, se ve que hay. Y bueno, mucha gente de acá también, obvio. Pero en la mañana me dedico más a los negocios, a las obras y a esos lugares. ¿Y notás, por ejemplo, algún tipo de... de esta diferencia entre Ushuaia y acá, algún tipo de diferencia en términos de precios? O sea, las cosas más caras, más baratas, ¿cómo las notás? No, la verdad que en realidad en Ushuaia el costo de vida es muy alto. Entonces, bueno, también se paga acorde, ¿no? Pero las cosas allá están mucho más caras que acá. Sí, acá están mucho más baratas, yo las veo más baratas. ¿Y acá con el trabajo que estás haciendo vos, tu marido, logran bien llegar a fin de mes? ¿Cómo llegan? Sí, la verdad que sí, se llega bien. Sí, sí, sí. Estamos tranquilos, digamos. ¿Y acá tenés un lugar donde viviste? Tuviste que alquilar seguramente, ¿no? Como la mayoría de nosotros, ¿no? Alquilás, o sea, en un bar. ¿Y cómo te llevas con eso, con el alquiler? ¿Se puede llegar bien con el alquiler? ¿Se puede llegar bien con los vecinos? ¿Cómo te relacionaste? Digamos, reformulo, ¿cómo te recibieron en Viedma? Perfecto. La verdad que yo no me esperé tanto amor, por decirlo así, de los vecinos, más que nada. A la gente que yo la alquilaba, la verdad que me dio una mano muy grande, porque en un momento no se llegaba a cumplir. Pero, bueno, estoy muy agradecida, ellos lo saben, que me dieran una mano tan grande para estar acá en Viedma. Muchísimas gracias, Dayana. De nada. ¡Gracias!